Padre, operación de mi hermano, nacimiento de mis hijos, matrimonio, divorcio, amado doctor. Siempre ha estado usted conmigo, siempre ha estado su filósofo conmigo, nuestro movimiento. Pero dentro de esa plática con el amigo, me daba cuenta que mi pariente de él fue una de las personas portadoras de mensajes, de un mensaje a El Salvador. Y así en la historia, amado doctor, han habido muchos portadores de mensajes. Pero el resultado es evidente que no ha sido bien interpretado ese mensaje. Porque me daba cuenta que la hija de esta persona había muerto en una diabetes un tanto severa. Hasta hablaba de amputación, hasta morir la hija. Y luego la esposa del señor había muerto en un alcoholismo crónico. Y así, amado doctor, eso es parte de una evolución. Porque dentro de lo que usted nos ha regalado, o lo que usted me regala, o lo que yo interpreto, al sentirme cerca de usted y de su familia, porque es toda su familia la que me ha cubierto en los momentos difíciles de mi vida, nunca me han dejado derrapar. Y de esa manera me he dado cuenta, amado doctor, cómo es la fuerza del amor, la fuerza de su mensaje, la fuerza de la amistad y la alegría. Porque de esa forma yo aprendo a cuidarme y darme cuenta que sí estoy en el lugar indicado. Porque yo no voy a caer en ningún momento siguiendo sus pasos, amado doctor, siguiendo los pasos de nuestro amado doctor Mario César y de toda su familia, en una diabetes, en un cáncer y en un montón de cosas que es evidente. Porque dentro de la plática con esta persona, le decía que la línea del doctor Ayala era la evolución de los alcohólicos amados tradicionales. Y así él me decía que veía él, yo le contaba que éramos más de dos millones de personas en el mundo. Y él mencionaba que era evidente que algo no se había hecho en aquel entonces porque la esposa y la hija de esta persona habían muerto de esa manera. Y que yo hablaba de la evolución de GSA, de la evolución de alcohólicos anónimos, que es GSA. Y ahí es donde, amado doctor, que escuchaba desde anoche y hoy temprano, cuando se hablaba de Dios, amado doctor, que está en el cerebro, y de esa manera como usted nos lo ha venido induciendo a cada uno de nosotros. Y yo muchas veces sin entenderlo y saber que a mí no me falta nada, y muchas veces por desagradecimiento, amado doctor, no darme cuenta que usted me lo está poniendo y me lo ha puesto siempre bien fácil. Quisiera aprovechar para que me hiciera el favor de ampliarme nuevamente ese dato, amado doctor, con relación a la parte de Dios dentro de mi cerebro y dentro de mi manera de actuar, con la misma gratitud que tengo que vivir, porque es la única manera de poder vivir con Dios. Gracias, amado doctor, por darme la vida, por tantas cosas hermosas. En realidad, ingeniero, gracias a usted que enfrenta la vida con tanta gallardía, eso es propiamente ser GSA, vivir en medio de la tormenta pero en calma, eso es GSA. La persona que se desmadeja es simplemente porque no ha entendido que nuestro movimiento es dinámica, nuestro movimiento no es intelectualidad, aunque bien es cierto que todo se accesa por intelectualidad. Y por eso hay alguna diferencia aún en algunas expresiones. Hace bien usted en conceptualizar nuestro mensaje en lo que respecta a Dios, pero debemos de aclarar algunos datos. No es que Dios está en el cerebro, no. Es el cerebro el que es el mismo Dios. No es que está, no es con el verbo estar, es con el verbo ser. Nuestro cerebro es la evolución que pasó de materia inorgánica a materia orgánica racional por aerotropismo. Un acontecimiento reacciona ante el oxígeno, y por eso le llaman aerotropismo, y se transforma en materia orgánica irracional o racional según el número de átomos que tiene la proteína del animal que hablemos. La proteína es nitrógeno e hidrógeno en un extremo, oxígeno e hidrógeno en el otro extremo, que está unida por una cadena de átomos. Según el número de átomos, la materia es orgánica racional o irracional. Entonces ya lo racional es evolución de lo irracional. Nosotros somos esa evolución. El ser humano lo que le ha llamado Dios es a esa energía que ha venido evolucionando, a transformarse en animal racional, que es en este globo terráqueo la máxima evolución que hay. Porque no podríamos pensar que el elefante o la ballena, por ser morfológicamente más grande, es un animal más inteligente que el humano. No, pues sencillamente no es así. No es por fuerza. Los errores que todavía le van restando al humano es que todavía las cosas las quiere hacer por fuerza. Y el hombre quiere imponerse ante la mujer por fuerza. Y la mujer quiere oponerse ante el hombre por fuerza. Con chantaje, con amenaza, pero eso es fuerza. Eso es válido que lo hace el león cuando mata a la cabra, lo mata por fuerza y se alimenta. Pero no es el caso de nosotros los humanos. Cada vez que se quieren hacer las cosas con fuerza, solo estamos recurriendo a la misma tiranía que el ser humano socialmente siempre han querido combatir. Cuando el ser humano por su naturaleza lucha contra la tiranía, solo está queriendo recuperar su condición divina, que le ha dado la evolución. Somos la evolución misma. Nuestro cerebro es el máximo logro que tiene la universalidad en lo que respecta a evolución. No hay otro paso todavía. Por supuesto, tenemos que seguir evolucionando hasta llegar al verbo. Y que consigamos que el humano haga lo que le gusta. Que no esté codificado a base de lo que nos gusta. Porque eso nos da la sociedad que tenemos. Una sociedad de delincuencia. Yo lo diré siempre, independiente de lo que puedan decir los órdenes establecidos de este mundo, el problema no es quien vende ni siembra drogas. El problema es quien lo consume. Si hacemos un mundo seguro de sí mismos, no van a consumir droga. Entonces no será negocio. Por eso nosotros, ¿qué nos importa? Que frente a Mr. Coge vayan a poner una cantina, que pongan la que quieran, si nadie viene a comprar ahí. Que pongan una venta de droga, y que tiene que ver si nosotros no la vamos a consumir. Mira, el problema no es quien la vende ni quien la siembra. El problema es quien la consume. Pero como resulta que quien la consume es un trabajo perpetuo, no es un trabajo de cinco años ni de seis años que dura un periodo presidencial. Nadie le entra al problema porque todo el mundo quiere hacer labor para que lo aplaudan, para que en la siguiente votación voten por él o por su partido. Y por eso no es una labor esta de ningún gobierno, si tiene que hacer una labor de personas totalmente desinteresadas. que no vayan tras de nada más que de su propia felicidad y tranquilidad. Y por eso es que no puede ser hecho a nivel gubernamental ni nunca se ha hecho. Así el ser humano tiene que llegar a comprender en amplitud que ha evolucionado la energía y por eso nosotros tenemos un cerebro tan prodigioso. Que no se le puede poner otro nombre. Porque es el mismo Dios, somos el a través de esa energía. Porque todo es a través de. Por supuesto, ingeniero, mientras el ego, o sea, el consciente de cada ser humano no evolucione, pues no serán cosas fáciles de comprender. Y precisamente porque no es fácil de comprender es que tenemos una sociedad como la que tenemos, caprichosa, inmadura, insegura, despótica, a base de chantaje quiere hacerlo todo. La persona siempre está insatisfecha. Puede tener todos los privilegios que le da la vida misma y siempre ande buscando una alternativa. Bueno, usted acaba de vivir un fenómeno de ese tipo. Que todo es por insatisfacción. Cuando nosotros decimos, ingeniero, es el miedo instintivo con el que nace el ser humano que después le tiene miedo a mamá y o papá o al pleito entre mamá y papá. Que se vuelve miedo patológico. Pero entre el miedo instintivo y el miedo patológico hay un fenómeno que se llama insatisfacción. Es lo que hace infeliz al humano, la insatisfacción. Porque tiene de todo y no se fija en lo que tiene sino que solo se fija en lo que no tiene. Lo que no satisface es su capricho. Que es exactamente el fenómeno que usted tan gallardamente y tan virilmente ha vivido. Nada agradable, por supuesto, más que entendible. Pero es notorio también de cómo una persona o muchas personas tienen la mesa servida y aún así están insatisfechos. después, claro, la vida es punida tarde o temprano la paga la persona. Porque la vida es punida no es porque el ser humano lo decida sino que ya ha dicho en física es efecto y causa que no es nada nuevo. Bueno, usted como ingeniero lo sabe más que bien que la física está parada en ese fenómeno de efecto y causa. Aún con interpretaciones no del todo bien como cuando el primer principio de la termodinámica dice que la energía solo cambia de forma no desaparece. Pero hasta aún ahí hay error porque la energía pura no tiene forma. Porque dicen que cambia de forma. Cambia de función no de forma. De forma cambia cuando evolucionado y ha condensado en lo que se llama materia orgánica o materia inorgánica. Pero ya ve, estamos hablando con fuentes ilustrativas de este mundo que están ausentes de análisis por falta de capacidad. Y esa es la historia de este humano. Por eso la vida le puede servir toda la comodidad a alguien pero siempre está satisfecho por una, por otra, por otra, por otra cosa. Si con la satisfacción le hiciéramos daño a otro, después de todo no estaría tan mal. Pero el asunto es que no es cierto. No hacemos daño nosotros mismos. Y el inmenso arcoíris de placentería que tiene la vida se transforma en un infierno viviente innecesariamente. La desdicha y genero quizás no exactamente que una persona se autocrucifique. La desdicha es que crucifica a los demás que no tienen nada que ver. Ese es el problema. Porque ya ves las grabaciones iniciales cuando la persona está adolescente o en los primeros años de la adultez son muy importantes. Y por imprudencia, por insatisfacción una persona egoístamente solo piensa en ella, no piensa en sus hijos. Por eso es que digo tenemos que hacer conciencia. Aquí en este mundo solo hay hijos de la casualidad. Todos nosotros somos hijos de la casualidad. Nosotros no somos hijos de un deseo. No, del deseo sexual. Pero como la gente confunde, confunde todo. Y entonces les parece que por tener relación sexual tiene que ser una condición sin que no la tendencia de hijos y eso no es así. Para eso el cerebro ya lo resolvió. Para eso Dios ya lo resolvió. Se llaman preservativos. Se llaman, hoy están poniendo hasta chip. Ponen un chip intradérmico y ya la mujer no puede salir embarazada. Son resoluciones que ya ha hecho el cerebro para que no se confunda. Correcto el placer sexual. A nadie le hace daño eso. ¿Por qué se molesta tanto a alguien porque otro tiene placer sexual y qué tiene que ver con él? Pero así es. La dificultad es esa. Entonces la persona por naturaleza lo impulsa al placer sexual. Que es desde antes desde el hedonismo y estoy hablando de 500 y 1000 años antes de Jesús que establecían las cosas que la vida es placer nos guste o nos guste. No tiene por qué obstaculizarse eso. Entonces, pero eso no quiere decir que porque la persona tiene placer tiene que traer al mundo a alguien a sufrir aquí a estar viendo pelear mamá y papá. Eso es absurdo. Todo por la persona porque está insatisfecho. Todo porque la persona no se fija en lo que tiene. Solo se fija en lo que le hace falta. Por eso ingeniero interpreto su labor como magnífica. Le decía yo ahí en Italia le hice algunos señalamientos de su problema antes que sucediera todo el lío que tuvo que vivir posteriormente. Pero mire hoy contrario a lo que platicamos hace un momento de pasadita allá en Italia hoy le digo es totalmente lo contrario. Le ha tocado darle un ejemplo a nuestro movimiento grandioso porque es de hechos y recordemos que después de todo lo dicho y lo hecho hay más dicho que hechos esperamos que algún dicho hayan más hechos que he dicho bueno pues usted le ha tocado que hayan más hechos que he dicho yo siempre he dicho que todo lo que yo he vivido ha sido glorioso mi madre murió después de 14 años de Parkinson mi padre murió por un error médico mi hermano murió por un soldado que lo mata por robarlo el carro mi hijo murió por un asaltante que lo mata mi paradoja macabra un hermano mío muere chupando por eso de paradoja macabra pero son hechos que excelente que me ha tocado vivirlo porque tengo boca con que hablar al decirle ingeniero Mengíbar alto representante de nuestro movimiento en San José Costa Rica así se enfrenta la vida como usted lo ha enfrentado con valentía con callardía sin cobardía pase lo que pase que no nos mueva nada y esas ya no son palabras son hechos usted lo ha habido con hechos como no podemos decir nosotros con propiedad tenemos un alto representante de San José Costa Rica que cuando viene la marea alta sigue diciendo sobre la edad de vivir en calma en medio de la tormenta y ha estado presente en todos nuestros eventos independiente de lo que haya sucedido cualquier cosa que digamos ingeniero siempre será poco porque levantar pleitesía a un ser humano que otorga su dificultad en nombre de GSA demostrando que se puede vivir lo que sea lo que sea es lo que sea y estamos siempre verticales hasta el día de la muerte ese es un ejemplo grandioso que ojalá lo hubiera podido dar a Adolfo Hitler o lo pudo haber dado Napoleón Bonaparte o lo pudo haber dado Charles de Gaulle o lo pudo haber dado Martin Luther King o lo pudo haber dado Mahama Gandhi quien haya sido que lo hubiera dado hubiera sido glorioso sin embargo todas esas personas se doblaron ante la dificultad estaban llenos de inmadurez y cuando las cosas sucedían en nuestro antojo se desbordaron en nombre de revoluciones y guerras como haya sido que no es nada más que darle muerte al semejano usted no le ha muerto a nadie sino que gallardamente dice nuestra filosofía opera aquí está la prueba por eso ingeniero gozo el placer de estar en Los Ángeles, California en Estados Unidos y Norteamérica gozando su presencia y como siempre su custodia la custodia en nuestras actividades a través del internet siempre será poco decirle ingeniero muchísimas gracias por representar a nuestro movimiento con tanta hombría con tanta virilidad que es lo mismo que decir con tanta divinidad ha sido un placer para nosotros que estén en esta actividad y nosotros como siempre tratamos de corresponderle así con una mínima expresión nuestro caluroso y cariñoso plazo buenas noches gracias por ver gracias por tenerlo con nosotros ahí la llevan el micrófono buenas noches doctor buenas noches joven agradecerle a Dios y a usted por tenerle acá por tratar de entender su mensaje doctor en mi hogar junto a mi señora hay dos hijos uno de 18 y uno de 23 mi hijo de 23 ya hizo contacto con la bebida ya hoy ya le va avanzando se va los sábados regresa hasta el día domingo en cierta medida doctor yo he hablado con él he platicado lo que se me ha dicho hablarle y hablarle de mí de mi tragedia es lo que he tratado doctor de platicar con mi hijo y y en una medida le he dicho hijo a lo que le va a conllevar al andar tomando y eso doctor me hace de veras en cierta medida doctor difícil porque es mi hijo y pues por mi hijo es un amor incomparable como acá lo he entendido él le ha hablado a mi hijo y todo y le como le explico le ha hablado de mí lo que la tragedia a mí a donde me llevó hasta ahí ahora doctor como poder hacer doctor para estar paz conmigo mismo para que mi felicidad doctor no no haya manera que por ese lado se me escape y poder entender doctor su mensaje de sus palabras cuando usted nos dice que mis hijos jamás se equivocan por favor doctor es que lo que pasa fíjense que hay que ponerle nombre a esas cosas hombre cuál es el miedo y no se hartó hasta que lo quiso usted y ahí está mire ahí está y chupó y cuál es el miedo que su hijo viva lo mismo déjelo si ese es el que va a decir su vida es su miedo que en el barrio san felipe en san miguel le dicen de otra manera que yo no lo voy a decir aquí porque estamos en internet déjelo es su vida y cuál es el miedo a vivir cuál es el deseo que su hijo tenga que hacer lo que usted quiera pero y por qué pues si no hay nada inusitado en el universo no le pelea la naturaleza no se gana nada con eso su hijo sigue siendo igual ni hoy se equivoca si usted lo comprende si usted no lo comprende claro que sí y si la naturaleza lo está preparando para que con el tiempo sea uno de nuestros vértices que le sirva a la humanidad pero para eso tiene que tener la experiencia amor y no por eso existe GSA GSA está parado en nuestro error pero si no hubiera sido ese error no existiera GSA los dos millones de personas que están repartidos en los cinco continentes no estuvieran gozando del privilegio que están gozando si no es por el error de nosotros mismos no hombre no se preocupe mire todo lo que usted le ha platicado no sirve de nada porque su hijo es igual que usted cuando tenía 23 años igualito que cierra sus oídos al consejo y hable sus ojos al ejemplo es que nada sirve todo lo que le he dicho que de nuevo le puede haber dicho mira que el alcohol hace mal y todos hemos sabido siempre eso animado que no sabíamos nosotros que hacía mal el alcohol pues lo sabíamos y por eso nos detuvimos no nos detuvimos es que nada sirve es al contrario lo aleja porque después cuando él quiera buscar recuperación primero le va a tener que dar la razón a usted cosa que no le agrada a un hijo un hijo ya está hasta aquí que papá y mamá lo pasen aconsejando por eso yo a mis hijos jamás le doy un consejo fíjense que al doctor Mario César un consejo le he dado en mi vida yo uno y eso que no hace mucho quizás unos 4 o 5 años que un día por teléfono le dije mira hijo cuando yo me muera claro que les va a quedar herencia material pero yo prefiero que les quede una herencia de conocimiento el éxito de mi vida es que siempre me he mantenido a nivel de piso que nunca he pensado que soy más que nadie soy a nivel de piso ese es el único consejo que yo le he dado en mi vida de nada sirve recuerde cuando su papá le daba consejos que le ha sido usted por dentro que dijo este viejo hijo y solo estoy repitiendo lo que usted pensó nunca lo dijo porque lo hubieran pateado pero si lo pensó pues lo mismo no deje de andar dando consejos y no sirve de nada eso él va a aprender con su propia experiencia si usted está siendo muy grande por él claro que sí pero porque está aquí ese es el mejor ejemplo que se puede dar le está sembrando el camino en pétalos de rosa y le está quitando el fango con su presencia aquí pero no es hablando no es que con hecho es que no lo sigue lo está alejando déjenlo déjenlo no le siga dando consejos déjenlo que viva su propia experiencia una persona que tiene a su padre que está en el movimiento tarde o temprano va a reaccionar adelante y va a buscar su propia recuperación por su propia decisión como un día usted tomó la suya ¿qué pasa? que con lo mismo en la enseñanza de GSA usted dice don Crisántomo fue el que me trajo a mí pero por supuesto que eso no es cierto es una manera educada de usted decir que don Crisántomo lo trajo pero usted no es valija no es cierto que Gonzalo lo agarraba nadie voy a llevar la sesión hasta tal por cual no es cierto es usted el que decidió un día y dijo voy a ir a ver qué es esa vamos a como todos los días un día lo mismo va a ver a su hijo un día él va a decidir déjenlo que saque su gallardía pero para eso tiene que vivir por eso le digo que es el miedo deje de miedo si no pasa nada en primer lugar que su hijo tome no quiere decir que es un alcohólico depende que tenga las dos características si una persona tiene la característica psicológica pero no tiene la característica física que consiste en que no reacciona su noradrenalina produciendo dopamina cuando toma alcohol ese no se hará alcohólico aunque tome no se preocupe y si tiene la característica física y además la psicológica que usted le ha enseñado ese sí es alcohólico pero para eso ha estado luchando para que su hijo tenga una opción aquí está GSA cuando él lo decida duerma tranquilo si usted está haciendo lo que está haciendo siga le dando el ejemplo de disciplina compórtese en su casa como compartimiento con su señora sea usted atento y educado con su señora que eso va a aprender su hijo eso en la esencia de él está diciendo vale la pena ser GSA pero si usted no se comporta bien si usted es un agresivo si usted es una persona sin irresponsable él está pensando de qué sirve estar en GSA si eso es lo que se hace por estar en GSA mire ese es el verdadero mensaje que usted lo va a hacer apoyar a su hijo en las buenas y en las malas es cosa así como acabamos de oír al ingeniero Menjiver que con alguna situación muy particular que le ha tocado vivir jamás ha bajado la bandera de responsabilidad paterna ante sus hijos con ejemplo no con palabras así que usted lo está haciendo excelsamente muy bien por estar aquí evítese lo que no está haciendo bien que se está dando consejos déjelo déjelo que viva su vida que ese es un hombre que tarde o temprano va a reaccionar y va a buscar su propia recuperación será su mérito no tiene por qué ser el mérito suyo él es el que tiene una manía que se llama alcolomanía y es el que la tienen que superar así que siéntase bien porque está haciendo lo correcto está aquí pero no se meta tanto a estar aconsejando porque eso no sirve de nada y lo único que hace es estorbar a un muchacho que después tiene que reconocer mi papá tenía razón y eso no es fácil para un hijo porque está hastiado de que papá y mamá pasen aconsejando lo quieren mandar haz esto celoto haz esto come aquí come allá baja los codos ponga la suel no hombre si hay un ratito que dices de ahí que joda esta vieja aunque no diga no lo diga pero lo siente lo piensa como todos nosotros si yo les he contado como cuando yo llegaba de vacaciones a san miguel mi mamá me decía hijo ten cuidado no vengas muy noche aquí en san miguel es peligroso y yo pasaba todo el año libre en el distrito federal de él y usted que en ese tiempo que fuera antes de un ruchurto habían cabaret de 24 horas uno salía a las 3 de la tarde creyendo que eran las 3 de la mañana y después mi madre inocentemente cuando llegaba a pasar un mes y medio dos meses de vacaciones ten cuidado te va a pasar algo aquí en san miguel ay Dios no sé y el peligro es que yo asaltara a los asaltantes es el peligro pues es la verdad pero mire la ingenuidad de un padre y de una madre que siempre cree que sus hijos están chiquitos crecen y sigue creyendo que los puede aconsejar que puede decir por eso cuando ella me decía eso yo pensaba que amuela mi mamá si aquí lo único que ha dicho uno que otro vigilante que son pasmados pues si si es que por eso digo ladrón que roba ladrón vive en el distrito federal y ahí vivía yo pues yo digo el México distrito federal a la persona le enseña o le enseña o lo violan parado hay que ver o sea viva o lo avivan y yo pasaba todo el año allá ahí estudié y mi madre inocentemente en una ciudad esa mía que era un pueblito comparado con los millones que tenía el distrito federal te van a hacer y que me iban a hacer a mí esos uñudos pues si yo era más lámpara no digo que don Viterio porque es lámpara pero apagada sin pilas así que deje que su hijo es hecho por la naturaleza y es un campeón no desconfíe de él porque le está quitando su campeonada confíe que viva lo que vive él va a salir adelante rinda la pleitesía a un gran hombre que se llama hijo suyo y lo va a hacer seguro de sí mismo y facilito va a poder tomar la determinación que le conviene y no le conviene mientras siga que quiere manteniendo la potestad sobre él lo está llenando de inseguridad y a la hora de decisión no va a tener capacidad de hacer decisión no aconsejemos sirvamos con el ejemplo sirvamos a los demás porque eso va a perder el muchacho y eso va a ser posteriormente sin que le demos el ejemplo sin embargo debemos reconocer que es de alta alcurnia lo que usted está haciendo está en GSA y es el verdadero ejemplo que debe darse de los hijos ándale joven